Ayer tuvimos una reunión del Consejo de Universidades, es el consejo que está conformado por representantes de las universidades privadas y del SIN. Y en mi caso particular me toca como coordinador de lo que es el Consejo Regional de Planificación de la zona centro, donde está Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Entonces, al ser coordinador de la región, tenemos un lugar de representación dentro del Consejo de Universidades. El tema concreto, o sea, fue un trabajo de una comisión especial que recién se inicia. Ustedes quizás ya conocen de que hace más de dos años se viene trabajando en el SIN todo el tema de las actividades reservadas a los distintos títulos. O sea, títulos que están, o las carreras que están incluidas dentro del artículo 43, que tienen que ser sometidas a evaluación, son aquellas consideradas de interés público. En ese marco, bueno, se ha estado trabajando en la revisión de aquellas actividades que son exclusivas de cada uno de los títulos. Es un trabajo que desde hace tiempo hace el SIN y el año pasado, de alguna manera, dio por finalizada esa actividad. Y ahora viene la instancia superior, es decir, todo esto tiene que ser acordado también por el Consejo de Universidades Privadas, o sea, por el CRU, y por supuesto por el Consejo de Universidades para que después se eleve a nivel ministerial. El tema es que en este interín había muchas presentaciones, algunas con cartas de documentos, otras con notas, simplemente haciendo planteos por parte de las diferentes organizaciones profesionales o asociaciones profesionales. Entonces, bueno, esta instancia lo que estuvimos viendo es, antes de comenzar a analizar en particular el trabajo que viene en sí del SIN, como aún no ha superado la instancia de análisis del CRU, estar haciendo una especie de respuesta, informe de cada una de esas presentaciones desde los colegios profesionales, informando qué es lo que se pretende con esto, porque efectivamente lo que se ha estado trabajando es sobre la base de lo que tiene establecido el Ministerio, ¿no es cierto?, dentro del marco de actividades que tiene prevista para cada carrera, trabajar cuáles son las particulares que tiene cada profesión y que afectan directamente a las personas. Y además de estas temáticas, ¿se pudo abordar alguna cuestión referida a la actualidad de las universidades nacionales? No, 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 básicamente estuvimos trabajando ahora este tema, hay otro proyecto también para analizar, pero no hubo tiempo, que es una propuesta de una modificación ministerial en lo que hace referencia a las carreras a distancia.